Continuamos con los tutoriales acerca del bookloader, en este caso vamos a trabajar con una Mega328 al cual deseamos cargarle el bookloader para la placa Arduino Dumila off, que es posible que muchas personas la tengan, para ello vamos a tener acá nuestra placa Arduino conectada por su puerto USB, únicamente para recibir la alimentación del computador, debemos recordar que este debe estar energizado para poder realizar la programación, tenemos acá nuestro programador AVR de Polulu, acá con su cable mini USB de conexión al computador y su cable ISCP con línea roja, la línea roja nos indica el pin 1 de acá, que es el MISO, que corresponde Master Input Slate Output, la cual debe ser conectada con el pin 1 de nuestro conector ISCP de nuestro Arduino Dumila off, observamos como LED ha cambiado de estado naranja, que quiere decir que nuestro VCC de nuestro programador con el del Arduino Dumila off, están puenteados por decirlo así, para ello vamos a volver a retomar nuestro AVR Studio, recordemos que lo podemos descargar gratuitamente desde el sitio web de AdMail, sencillamente nos debemos registrar, podemos borrar acá nuestro dispositivo, vemos allá que él realiza el proceso de borrado y acá abajo nos indica que satisfactoriamente lo ha desarrollado, vamos acá a program, vamos a escogerle acá, recordemos que nuestra carpeta está en el escritorio, vamos aquí a Arduino 0021, hardware, Arduino, bootloaders, en este caso vamos a la carpeta AdMega, y vamos a escogerle la AdMega boot, guión al piso 168, guión al piso AdMega 328, que es este, le damos a abrir, y se lo programamos, verifiquemos acá al establo LED, cuando le está transfiriendo el programa, vemos ahí como cambian alternativamente, acá abajo nos indica que todo ha estado bien, que ha programado nuestro AdMega 328 satisfactoriamente, algo que debemos tener acá muy en cuenta, son los fusibles, que son una parte importante de la configuración de los parámetros de nuestro AdMega 328 en especial para este bootloader del Arduino 0021, debemos configurarlo de la siguiente manera para que funcione, si no lo configuramos así, con alguna letra distinta, es posible que nuestro AdMega 328 sufra de algo que se conoce, Adnesia la Flash, que una vez uno le cargue un programa, y luego lo desconecte y lo deje un rato, y vuelve a encenderlo, él no sabe que programa tenía o que programa se le cargó, entonces hay que configurarlo adecuadamente, y esto se realiza acá en los fusibles, en este endido le damos FD, acá está DA en HIGH y en LOW FF, si ven que no tienen las letras que corresponden así, deben cambiarla, y cuando lo hagan le decimos acá PROGRAMAR, y él nos realiza el proceso de programación, acá nos saca que OK, listo, podemos tener acá nuestro sketch de Arduino, podemos desconectar ya nuestro programador, ya acabo de configurarlo, vemos acá que le ha quedado algo guardado a nuestro AdMega 328, tal vez sea el programa que viene de fábrica, desconectar acá nuestro conector ISCP, ya vemos acá voy a cargarle el bookloader, podemos desconectar acá nuestro Arduino, lo energizamos un poco, podemos energizarlo, le cargamos el programa, puede ser el BLINK, la intermitencia, lo hola mundo, le decimos acá que el puerto sería el 17, deben revisarlo en administrador de dispositivos, allá les dirá cuál puerto com le corresponde a la placa Arduino-Dumilanoff, y acá a la BOARD le decimos DUMILANOFF, y le cargamos el programa, vemos que está recibiendo el programa, y tenemos acá nuestro Hola Mundo, programa que trae preconfigurado de fábrica, ya con esto hemos cargado el bookloader para Arduino-Dumilanoff, vuelvo a recalcar un punto importante, y es configurar adecuadamente los fusibles, si no lo realizamos adecuadamente es posible que nuestro AMEGA328 sufra de amnesia de la flash, que ya explicamos que era, desconectamos, podemos verificar, y volvemos a conectar nuestra placa y debe mostrarnos nuevamente nuestro programa, vemos que se ha energizado la placa, y vemos nuestro Hola Mundo acá, un segundo prende, un segundo apaga, con esto hemos trabajado el tutorial que corresponde al bookloader para Arduino-Dumilanoff.